El viernes para los roqueros la verdad que estamos de celebración porque un grupo de 30 años como Avenávar que finalmente pueda tocar en un espacio público tan lindo como es el Parque Sur, fue darnos un gusto inclusive. Recíprocamente, tanto los chicos del grupo como nosotros y la gente que va a estar disfrutando no solamente del espectáculo de rock sino que también están las dos ferias de artesanos, la de Balcón al Paraná y la de los artesanos de Casa de la Cultura que, bueno, viene bien la cosa en el Parque Sur. ¿Va a clore con mucha gente el fin de semana pasada? Sí, el viernes pasado y el domingo también con el grupo de los hindúes que la verdad fue una enorme cantidad de gente celebrando para el carnaval, los chicos de la murga y de las comparsas estuvieron fabulosos. Bueno, nosotros contentos de ir únicamente siguiendo todas las propuestas que nos traen, de eso se trata. ¿El viernes a Menávar y a algunos más? No, le vamos a dar la noche completa a Menávar, ¿por qué? Porque no van con 5 o 6 temas. Es un recital de 20 temas que incluyen 6 o 7 temas que son del flaco Espineta, o sea que para los amantes de Espineta van a encontrar versiones muy logradas del grupo y, bueno, van a tener posibilidad de extenderse sin ningún tipo de problema. Todo esto, artesanos temprano, empiezan a armar 6 de la tarde, digamos, como para empezar a vender sus productos a partir de las más o menos de las 19 horas y luego a las 20 horas, 20 y 30, comenzamos con a Menávar hasta el corte, hasta que la gente pida por ahí un poco de música. Viste que la gente tomó por costumbre bailar. Entonces por ahí también algo de música para el que se quiera mover un poco, también puede ser. Y la cartelera para todo marzo más o menos está delineada. Y tenemos bastante para adelante. Por ejemplo, en el 12 vamos a estar inaugurando este ciclo, pero en la sala, en la plaza, perdón, del barrio Bombiván, allá pegadito a la Casa del Bicentenario, con un espectáculo que se llama Circo de Papel, muy recomendable para los chicos, muy lindo, y los artesanos, como siempre, acompañando. Luego seguimos con la feria aquí en Casa de la Cultura, que va al 18, también con el grupo Fusión, más los artesanos. Y después vamos a tener a los Indómitos, allá por el 25, en el acceso sur, va a estar Omar Javier también, ahí del telonero, va a estar el telonero también. También con las dos ferias de artesanos. Y fin de mes lo cerramos con María Emilia Grande, que con un espectáculo de tango va a engalanar también allá el Parque Sur. Así que vienen, hay cinco espectáculos, y un parque todavía no es tan definido, pero que donde la municipalidad también está colaborando, y que bueno, allá en estos días los vamos a dar a conocer. Gracias, Waldo. Gracias a ustedes.